Porque a Jairo y a Mala notaron esa carrera, que fue la del corredor fantasma. Que para algunos esa carrera no debería contar, pero eso es otro debate totalmente diferente. No te igualito, pero las mismas oportunidades que tuvo los Reuner de Caracas. No, lo tuvieron. Lo tuvieron en República Dominicana, que... Respondió, en Instagram respondió, respondió. No, 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 respondió no, no, respondió no, no. Se vieron, se vieron... Respondió no, 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 no. Permiso, permiso. No, no, no. Y este es el podcaster fanático Salomón de Telemín, Julio Lavantier, de Vuelta en los Controles y servidor Javier Flores para hablar de lo que ha sido hasta las 9.30 de la noche de este 2023 la serie del Caribe. ¿Qué es lo que te dice Salomón? Es triste, triste la... El Frente Patriótico, el Capítulo Internacional no ha podido todavía cumplir con la misión que era evitar el partido... ¿Pelió dos juegos? Tigre del I.6. No, ya está casi del otro lado. Evitar que los Tigre del I.6 clasificaran. Los representantes de República Dominicana, para justificar el nombre en el uniforme, están actualmente sin tomar en cuenta el juego de Venezuela y México, que está... ¿Cuánto, cuánto? Se deja cero, arriba los cañeros de los Mochis. Frente a los Leones del Caracas. Entonces, esto dejaría el stand de la siguiente manera. Contando con que ese juego se quede así. Se quede igual. Pues entonces, los cañeros. Cañeros, 4 y 1. En primer lugar, Leones, Tigres del I.6, Vaqueros, en un triple empate en segundo lugar, con 3 victorias y 2 derrotas. Ya vería, ya eso tendría que... El número sería ya chequear las reglas de desempate de las del Caribe. Y pues, seguido de estos equipos está... Curacao, Venezuela y Panamá, que estarían 2 y 3. Y Cuba, en el fondo, allá con 1 y 4. Un torneo, para hablar de generalidades, antes de pasar a lo específico, que ha tenido cierto buen nivel, a excepción de los últimos dos partidos de la selección cubana. A mí me ha gustado. El torneo ha tenido partidos reñidos. Como bien dice, creo que la gran decepción ha sido... Ha sido... Cuba, que viene de tanto tiempo fuera del torneo y viene... Viene con una liga supuestamente renovada, la liga de élite. Y bueno, la liga de élite ha quemado con creces lo que es esta primera oportunidad. En la serie del Caribe, que se genera en el Gran Caracas, La Guaira y Caracas. En Venezuela. Bueno... Este estadio es muy bonito. Hay que decirlo. Es bellísimo. Uno ve ese estadio y me saca lágrimas en comparación a lo que tenemos aquí. Pero no lo hagas. No lo hagas porque si no te lo hagas, se te va a meter en un lío. No, es que hay que decirlo. Hay que hablar con la verdad. O sea, uno compara esos estadios en calidad, incluso de Serafield, de una eliminatoria del Clásico Mundial. A diferencia de lo que tenemos aquí. No va a ir para Venezuela por razones que ya conocemos, pero de aquí a los... De que la calidad lo tiene, la tiene. Claro, que en el 2027 otro gallo puede cambiar. Si se hace otro Clásico, pero eso es otro podcast. La Serie del Caribe ha marchado bien. Una Serie del Caribe de cierta calidad ofensiva. Por no decir que el Pichuero ha sido fuera del Pichuero Dominique, de los Tigres del Liceo. El Pichuero ha sido, cuando viene a ver, el gran ausente en esta Serie del Caribe. No, espérate, el Curaçao. Curaçao, lo que pasa es que Curaçao no batea. Curaçao tiene la mejor defensa del torneo. Pero la defensa del Pichuero ha sacado las caras. La cosa es que no batean. No batean. Curaçao ha dado uno entre Jonathan Skoop, su hermano Charlo, Andrew Torcimons, el Primera Base que va a hacer un buen nombre. Han dado unos conciertos en el Simfield. Una cosa que usted da para ir una taquilla sola para hacer un presentante. Y más si no está acostumbrado a ver el nivel de defensa que se juega aquí. El Lino, que hablando de eso, los Tigres del Liceo, más de lo mismo que mostró aquí en la Liga. Aunque con todo y refuerzo. Excelente picheo, una ofensiva mediocre a veces. Que no sabe quizá... No termina de ejecutar. No termina de aprovechar las oportunidades que le da al contrario. Le pasó contra Venezuela. Y le costó... El mejor juego que podemos traer fue ese anoche. Y le costó al final, tanto la defensa como el de desaprovechar las oportunidades que está del contrario. Pasó factura. Perdió ese partido. Así mismo contra México. Fue un partido bueno. Fue un partido... Un partido excelente. Que pasó lo que pasó. Muchas críticas. Con el manejo de José Offerman. Offerman ha dicho, como tres veces que les rebalan las críticas por el señor. Y el juego de la noche de domingo fue una... Una brillante... Es como el mejor caso que se le puede presentar a Offerman. El manejo y ciertas decisiones realizadas por el señor Offerman en el juego de anoche son decisiones sumamente cuestionables. Ambos intentos de toque de Wester Rivas en el inning 10 y 11 o 12. Luego de que Wester Rivas te había mostrado que no podía tocar, vuelve y lo toca. Ya que el Luis Gutiérrez lo ha cenado por la banda de música ya en tercera base. El uso bueno del bullpen trajo a Jonathan Aro cuando debió traerlo. Aunque no estuera, trajo a Jairo Ascensio cuando debió de traerlo. Y simplemente las cosas no se dieron por Dominicana. Que al final un movimiento que sí cuestioné fue el inning de que termine Aro precisamente. El inning en lo hable que es el inning 9 con Jens T. Díaz. Si tú lo vas a sacar luego de dos bateadores, ¿para qué abres ese inning con él? Es un inning que podía abrir Jairo perfectamente. Eso es manejar con que no voy a gastar mi cerrador. Pero todos sabemos que Jairo... Porque a Jairo también le anotaron esa carrera que fue la del corredor fantasma. Que para algunos de esas carreras no debería contar, pero eso es otro debate totalmente diferente. No es igualito, pero las mismas oportunidades que tuvo los reuniones de Caracas. No, lo tuvieron. Lo tuvieron en República Dominicana. Respondió, en Instagram respondió. Respondió, no, no. Hicieron dos carreras. Respondió, no, no. Se vieron... Respondió, no, no. Permite, permite. No, no, no. Se vieron por lo menos en ventaja en dos ocasiones. Entonces, el White Peach, que pone el juego una cero, se fue ese inning. Luego, cuando el juego se pone dos a una con varios errores ahí de la defensa venezolana. Y luego, Michael Deleón corriendo en segunda en esa misma entrada. Primera y segunda con un out o dos outs. El pitcher se vira, con dos outs. El pitcher se vira. La pelota se voló, va al center field. Y con el corredor en las manos, a Manny Martínez lo manda. Con el center field la vale en las manos. Manny Martínez lo manda a la goma. Y el partido se queda dos por una. En ese inning... Bueno, fue un agua media calle, hermano. Tuve desobado que es de aquí a allá. Esperándolos. Dios mío. Y ese mismo inning, cuando parecía que el señor... Bájame ver el nombre del que se lanzó ese último episodio. Pero bueno, cuando parecía que Liz Alberto Monillo iba a salir del corredor fantasma. No le iba a funcionar nada. Va a un flyer al center field. Tan rival que de un flyer al center field. Cerca de la zona de estabilidad. Que lo toma Milo Bonifacio. El corredor de segunda, Alicastillo, es el piso y corre para tercero. Bonifacio devuelve la pelota. Y el proceso de devolver la pelota. Gustavo Núñez ha dado paso a la otra. Y la pelota le rebota. Y da para adelante. Y ahí anota Alicastillo la carrera del empate. Con un alto. Liz Alberto Monillo sacó para su cero. Pero imagínense. Ya el daño estaba hecho. Y justo así se empató. Alí ni siguiente. El dominicano no pudo ejecutar. Ahí que vino la jugada del toque de Wester Rivas. Y otra vez dejaron corredores en la base. Viene el cero de... Viene para hacer el cero a Venezuela. Liz Alberto Núñez saca el primer out. Con una tremenda jugada del Carlín Gutiérrez. Luego saca un rolling de frente shortstop. Y ahí el señor amigo suyo, por cierto. Ramón Torres convierte en un error. Hasta que llegue el batazo de José Rondón. Quien fue el verdugo dominicano. Ese partido de Venezuela. Suerte. Más allá de que... De lo que... De relajo del frente patriótico. La situación que atraviesa el equipo de los Tigres de Licea. Es... En mi opinión es preocupante. Porque... Si hoy todavía está dentro de su control. Clasificarse. Para la ronda eliminatoria. El jugador nos ayudó mucho. El jugador... 10 a 1. Venció a Tigres de Licea. A Federal de Siriquí. Pero el problema está en que... Los Tigres de Licea han perdido. Los dos partidos contra los otros dos mejores equipos del torneo. Ellos tienen récords positivos. Pero es ganándole a Cuba. A los agricultores. Que son los sotaneros. A los federales. Que tampoco tienen una gran cantidad de equipos. Y a los indios de Mayagüez. Y a los indios de Mayagüez. Que la liga de Puerto Rico. Más allá de que sí han sido... A nivel del Clásico Mundial. Sí han sido buenos. Han tenido buenos resultados. A nivel de liga no... Han ido en baja. Aunque los últimos datos no han sido buenos en términos de audiencia. Pero la calidad sigue siendo baja. La calidad sigue siendo baja. Así que... República Dominicana. O por lo menos el equipo de aquí. Siempre debe ir como favorito. Solamente basados en los nombres en la plantilla. El segundo que hay siempre va a ser Venezuela o México. Dependiendo del equipo que vaya. Pero de igual forma es preocupante el hecho de que contra los dos mejores... Los otros dos gigantes de la zona. Por ponerlo un término. Pues han perdido los partidos. Y han ganado los partidos. Pues abusando de los equipos pequeños. Vale decir ahí que los juegos contra México. Eran juegos ganables completamente. Malas decisiones ahí. Que ustedes saben todo. Y el de Venezuela simplemente se jugó. Jugaron mal ambos equipos. Ninguno de los dos quería ganar ese juego. Hasta que por fin Dominicana pudo más. Y los leones de Caracas aprovecharon las situaciones. Todas las situaciones que se les fueron brindadas. Y eso fue... Eso ha sido la temática de los Tigres del Liceo. Un día ellos lucen como un equipo... Como lo que deben ser. El mejor equipo del torneo por mucho. Como el mejor equipo del torneo por mucho. Y aplasta a un rival por H o por R. El pichón abrido del estado. Excelente. Excelente. De este Raúl Valdés que abrió el primer juego. Domingo Robles. César Valdés. Smith Rogers. César Valdés anoche. Hoy fue Steve Rogers. Mañana vuelve Raúl Valdés. Contra Colombia. Y todos al menos han lanzado 5 entradas. 5 episodios. Al menos han llegado hasta el quinto episodio. Y en promedio promedean 6 entradas por juego. Es decir, que el pichón no ha sido el problema. El problema es que la ofensiva... El bateo por turno. Vamos a hacerlo así. El bateo por turno. Por tiempo. Es inexistente. Y bueno. Tampoco es que vamos a decir que todos los Tigres del Liceo están condenados a perder el torneo. Ni mucho menos. Esta es la ronda donde si vas a perder partidos... Ahora no lo tienen que hacer. Y más ahora con el formato largo debido a la gran cantidad de invitados. Que antes eran solamente 3 o 4 partidos. Dependiendo si Puerto Rico iba a hacer certamen o no. Ahora, con la inclusión de Curacao, de Panamá y de Cuba. Pues se extiende un poquito y te das un poquito más de espacio. A perder uno o dos partidos. Te vas a clasificar más fácil. Entonces vas a tener esa duda. Pero vuelvo y repito. El hecho de que ya perdimos contra Venezuela y contra México. Es algo sumamente preocupante. Dirán lo que dirán. Que es un partido. Eso no cuenta. Al final. Que ya se verán en la ronda eliminatoria. En la semifinal o en la final. Cual sea el caso. Pero cuando vas de tú a tú con un equipo. Y como dice Javier. Ese juego contra México estaba ahí para el equipo. No solamente el que picheó. Que el picheo estuvo. Por lo menos el abridor estuvo excelente. Y que las carreras ya fueron circunstanciales. Por mal manejo del equipo. Sino que ofensivamente. El equipo hace cinco carreras. Si no me recuerdo. Pero fácilmente puede haber hecho siete o seis o ocho. Basada en las oportunidades que tuvo. Y que desperdició. Exacto. Es posible que tanto México como Venezuela. Sean los dos equipos punteros al finalizar los ocho juegos. Quedan dos partidos. Es decir. Martes y miércoles. Semifinal jueves. Final viernes. Aquí no hay descanso. Sí. Exacto. Mañana los tiros del ISEI van contra los Vaqueros. Los representantes de la Liga de Colombia. Y el viernes van contra Curazao. Del combinado KJ-47. Los Wildcats. Y nada. Es posible que... Muy probablemente nos estemos enfrentando un contra de los Neones Caracas o contra el equipo de México. Sí, porque el ISEI va a clasificar en el tercero o cuarto lugar. Es muy posible a menos que ese juego contra Panamá del día de hoy. Que yo repito. Para el término de jugador. A veraje. Como hay ahora mismo un triple empate en ese medio de la tabla. Ayude al equipo a tener una mejor posición. Pero es probable que sea contra los Neones de Caracas. O los Cañeros de los Mochis. Esa semifinal final. Repito. Con todo y todo el ISEI sigue siendo el mejor equipo de ese torneo. En calidad y en cosas. Ahora. Las veces hay que ver cuál versión de los Tigueres del ISEI. O de la selección de la Liga Dominicana. Como ustedes gusten. Es que vamos a ver en un partido. Y recuerden. Luego del miércoles. Los partidos de jueves y viernes. Esa semifinal final. Si el ISEI llega hasta allá. Son de vuelta súbita. Si. Fue ahí el que pierde se va a pasar para ese caso. El que pierde se va. Y no vamos a entrar al mismo lloro de todos los años. Es que esto. Que un juego. Por favor. No. Que usted. Usted. Ahora que estamos recordando. No recuerdo cuál fue uno de los Tigueres. Le hice que. Que había dicho que ellos deberían ganar invicto. La serie del Caribe. Creo que se le acabó. Se le cayó rápido. El mismo primer juego. Esa teoría. El mismo primer juego. Entonces. Para que vean. Y el equipo de México le sacó su juego a Jair Asensu. Jair Asensu que. No está teniendo el mejor de los torneos. Para ponerlo. En un contexto bueno. Es más para los que ya tenían. Venían teniendo dudas sobre su actuación. En situaciones difíciles. Por así decirlo. Jonathan Aro. Ya es una cosa actual. Jonathan Aro. Ey. Enfócame. A mí. Julio. Jonathan Aro. Aquí. Empiezo. La campaña. No. Jonathan Aro. Para el clásico. No. Jonathan Aro. Para el clásico. Dios mío. Él y Emilio Bonifacio. Representantes. El equipo campeón de la Liga Dominicana. Deberían ir al clásico mundial. Y se salva al de él también. No. Se salva al de él. Tranquilo. Tranquilo a él. Pero bueno. ¿Qué pasa de salvar al de él? Hay que piche de sobra. Tranquilo. Señores. Lo que sí es cierto es que. Ha sido una tremenda ser el Caribe. Un torneo que ha sido todo un éxito. En una Venezuela. Que por términos sociopolíticos. Quizás necesitaba. Ese torneo. Para distraerse un poco de las. De todo lo que se vive. En la República Bolivariana. Pero. Ha sido un tremendazo. Torneo. Fanático de béisbol. Ha sido un éxito. El día completo. Que creo que eso. Es un detalle que se está perdiendo un poquito. Sí. En la discusión. Que es bueno. Es bueno. No son todos las veces. Salvo fuera del clásico mundial. En que tenemos. Un día completo dedicado al béisbol. Desde la mañana. Hasta. Hasta final de la noche. Cuatro partidos. Salvo. Algunos. Principalmente los que involucran a los agricultores. Pues son. Son de buena calidad competitiva. Son de buena calidad competitiva. Y si usted necesita. Más material. Para volverse. Hype. O para entusiasmante. Por el clásico mundial. La serie del Caribe. Es un buen showcase. Es un buen preview. Y hay que disfrutarlo. Nosotros volvemos. Vamos a ver. Si volvemos. Antes de la final. Sea quien sea. Quien vaya. Salvo. JTlemin. Julio Lo Contrero. Señores. Ojalá ganen los leones. No. Los leones del Caracas. Para abajo los yanquis.